El Grupo Chavó y aplauso! Yo soy Chavó y aplauso! ¿Cómo están? Nosotros somos el Grupo Chavó y aplauso! Yo soy Chavó. No, yo no soy Chavó. No, tú eres Moí. Mucho gusto. Otra vez. Somos el Grupo Chavó y aplauso! Yo soy Chavó. Yo soy Moí. Hola. Hola. Moí. Moí. Yo Moí, tú Chita. Yo Chá. Tú Moí. Yo Moí, tú Chá. Jao. Jao. Muchos Jaos a la familia. Jao. Y vamos a iniciar con esta canción, especialmente para toda la gente que cumpleaños el día de hoy! Las Mañanitas del estilo Chavoy. ¡Esa lejana! ¡Súbale! Estas son las Mañanitas. Se cantaba el Rey David. Estas son las Mañanitas. A los muchachos bonitos Se las cantamos aquí ¡Aquí! ¡Ey! ¡Mira! ¡Qué llamación! ¡Y las palmas arriba! ¡Venga! Los pajarillos cantan La luna ya se metió Y se metió Porque es un más malo regañón Los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡No, no! Estas son las mañanitas Se cantaba el rey David A los muchachos bonitos ¡No están aplodiendo! Parejo a ver todos aplodiendo Se las cantamos aquí ¡Aquí! Y allá Y más allá Al infinito y más allá ¡Ey! ¡Mira! Que llamación Los pajarillos cantan La luna ya se metió Y se metió Porque es un más malo regañón Los pajarillos cantan La luna ya se metió La luna ya se metió ¡Somos de Grupo Chamo! Yo soy Cha Y yo soy Moy Y vamos con el siguiente éxito Con mucho cariño para todos nuestros fans Que vinieron el día de hoy Vinieron desde Puebla Y desde el DF Y desde Monterrey Y desde Xochimilco Y desde Kansas ¿De Kansas City? No, Kansas Grande, Chihuahua Vamos con esta canción Para recordar Cuando todos estábamos chiquitos Ya sé cuál, ya sé cuál Así hacían los coyotes Ya sé cuál canción cantábamos Cuando estábamos chiquitos ¿Cuál? Agú, agú, agú ¡No! Esta canción especialmente para ti ¡Querido Pimpón! ¡Uh! ¡Túale! ¡Chécate esto! ¡Chécate esto! Pimpón es su muñeco Chiquito y de cartón Se lava sus manitas Con agua y con jabón Se desenreda el pelo Con peine de marfil Y si se des tirones No lloran así así Y póndame la mano Con un fuerte apretón Mi abuelito está bien guapo Pero Hugo está pelón Yo no sé qué más sigue Eres humilde canción Pero lo que sí Que es cierto Es para ti Mi amigo Pimpón Pimpón es su muñeco ¡Pimpón es su muñeco! ¡Pimpón es su muñeco! ¡Uuuh! ¡Se lava sus manitas! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Somos el Grupo Chaboy! ¿Quieren más rolitas? ¿No se oye? ¿Quieren más canciones? ¡Qué momento, cha! ¡Qué momento! Oye, yo estoy bien contento de regresar aquí al Circo de los Chicharrines. No, yo no, man. ¿Por qué? Pues no pagan. No, pero es proyección, es promoción. Sí, pero no vivimos de proyecciones. ¿Eh? No vivimos de eso. Así los que venden los discos piratas de nosotros venden más. O sea, lo malo, mano. No, hombre, la otra vez la semana pasada ganamos como un millón de aplausos, ¿te acuerdas? Sí. Llegué a comprar el mandado y le digo, ¿con cuántos aplausos me acabaron esta leche? Y no dijeron, no, nada más es con puntos. Pues ni modo. Sí, yo le dije, ay, qué puntos. ¡Vamos a un corte, regresamos! ¡Con nosotros el Grupo Chaboy! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡El de la telemeta! ¡Como, feel the noise! ¡Esta no! ¡Como, feel the noise! ¡Qué calor de locos, nena! ¡Ya me quiero bañar!